O que va pues, es el plato flow, yeah 2021 Y ya está lidiando nuestras peleas Y cuantas veces te juré solo para que me creas Te desconfiabas de mi, juro que siempre fui fiel Y yo pidiendo que me abraces tu pensando en otra piel Y me ha pesado, me dejaste cuando menos lo esperé Más adelante te veré y estoy seguro que te superaré Perdóname si lloré, no es nada fácil entender que ya todo terminó No te guardo rencor y te perdono lo que sea Pero nada se arregla con pedirme perdón La ironía es que contigo me sentía siempre solo y fuiste mi compañía Y ahora sigo con la mísera esperanza de que te arrepentirías tú Solo poniendo unos pretextos más idiotas que tú Mi dignidad está muerta y mi corazón se volvió su ataúd Si algún día te sientes sola yo estaré para escucharte Si alguien te llega a lastimar como tú me lastimaste Yo sé cómo se siente, juro estaré para abrazarte Y no, yo no te engaño mujer, te juro que sí te extraño Pero no pienso regresar ya que solo me hiciste daño Solo me hiciste daño Sigo mirando el calendario y una fecha me mata Ya me dejaste solo con mil promesas que me hiciste prometer Y te marchaste siendo honesto me haces falta Y no, ya no he dormido y me ha costado comer Anda no me pidas tiempo ni me pongas un pretexto Solo dime que prefieres a él Y yo entenderé, te lo prometo Pero me cuesta comprender si todos somos iguales de algún modo Porque piensas que es mejor aquel sujeto Yo camino por la calle con mi estómago revuelto Queriendo vomitar todo el alcohol que ya he tomado Por quererte olvidar Y no he dejado de pensar en el pasado Sé que es tarde Mi celular no late y mi dignidad No me ha dejado marcarte Y te he querido buscar para decirte de todo Fuerte las gracias por pisar mis sentimientos Y llenarlos de lodo Pero no hay modo Así es la vida y me ha tocado Conocer a una mujer que no ha valido la pena Sigo arrastrando tus cadenas Me condena a verte nena Siento que nada me llena Y se ha acabado la escena Ahora tus piernas son ajenas Gracias por ver el video Gracias.